El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, comunicó que a partir del viernes 30 de octubre el departamento se acoge a la ley seca a través del decreto 000515. La medida rija a partir de las seis de la tarde del viernes hasta las cinco de la mañana del martes 3 de noviembre, mediante el cual se prohíbe la venta, distribución y expendio de bebidas embriagantes y alcohólicas en todo el territorio de Córdoba. Asimismo, se prohíbe la libre circulación de menores de edad durante las 24 horas de los días 30 y 31 de octubre y primero de noviembre. El mandatario indicó que estas medidas se toman como contención para evitar mayores contagios de coronavirus en un puente festivo bastante movido.